Quiero desear un buen día a todos y todas. Quiero unirme también al saludo de precedencia que hizo el embajador de Alemania. Y quiero manifestar que estamos en la Corte de Cuentas muy emocionados, muy contentos de contar con su presencia en este evento, porque eso significa, como dijo el embajador, ese sentido de empatía, pertenencia, con funciones tan importantes para la democracia de un país, como es el funcionamiento adecuado y sólido de una entidad fiscalizadora superior. La Corte de Cuentas de la República está en constante dinámica de cambio. Por tal razón, hemos incrementado nuestra apuesta por la modernización de los procesos de fiscalización que incluye la auditoría y el juicio de cuentas. Seguimos fortaleciendo nuestra capacidad técnica y especializada que consideramos estratégica, con el fin de garantizar que el dinero de los contribuyentes sea utilizado de manera eficaz y eficiente para que responda a las necesidades de la población. El Salvador ha vivido las consecuencias de la corrupción por décadas y es un problema que debe ser erradicado o reducido a su mínima expresión. Por ello, aprovechamos este espacio para expresar que compartimos y apoyamos la iniciativa del Presidente de la República, Nayib Bukele, para combatir frontalmente la corrupción, venga de donde venga. Para la Corte de Cuentas, sigue representando un importante desafío, ya que este flagelo ha sido uno de los grandes problemas que ha afectado el progreso de nuestro país. Hoy con orgullo podemos decir que la institución desde el 2017 y con mucha más claridad y firmeza desde el año 2021 ha dado saltos cualitativos, apostando por una visión más orientada a la prevención y hacia la efectiva detección y sanción de la corrupción a través de la consolidación de una entidad fiscalizadora superior, independiente, moderna, confiable y especializada. En esta Administración, hemos presentado a la Fiscalía General de la República 54 avisos por indicios de responsabilidad penal por un monto superior a los 35 millones de dólares. Fiscalizamos áreas no tradicionales, como los fondos otorgados a las ONG y la deuda política. Creamos la unidad de auditoría forense con la finalidad de que trabaje articuladamente con la Fiscalía General de la República en la profundización de posibles actos de corrupción complejos. Hemos digitalizado procesos internos, como el de auditoría, juicio de cuentas, emisión de constancias electorales y notificación electrónica, las cuales están en fase de implementación y mejora. Nos encontramos en la etapa final de adaptación de las normas de auditoría internacionales en todos sus niveles, desarrollando con el talento humano y recursos propios el sistema integrado de auditoría gubernamental que permitirá una mejor planificación de las acciones de control basadas en indicadores y identificación de riesgos, permitiendo que nuestros procesos sean más transparentes y controlados. Estamos desarrollando capacitaciones y auditorías de desempeño pilotos, con el propósito de que la Corte de Cuentas evalúe la eficiencia, eficacia y economía, enfocándose en identificar oportunidades de mejora para el fortalecimiento de la función pública. Hemos acompañado a instituciones públicas, brindando asesoría para la elaboración de planes de mejora y el establecimiento de sus controles. Con el apoyo del Gobierno Central, adquirimos y equipamos instalaciones modernas para el Centro de Investigación y Capacitación de la Corte de Cuentas. Todo esto es un trabajo arduo que requiere el compromiso, empatía y sentido de pertenencia con la entidad y el país, así como mucha asistencia. Por eso, en esta memorable fecha, se está consolidando un esfuerzo conjunto que persigue el mismo fin, con dos importantes aliados estratégicos, la Unión Europea y la Cooperación Alemana, que siempre han mostrado apertura y apoyo decidido a los esfuerzos institucionales de fortalecer y modernizar nuestros procesos. Con el lanzamiento del Programa Buena Gobernanza Financiera para una recuperación económica sostenible e inclusiva, estamos seguros que incrementaremos el desempeño técnico institucional en áreas como planificación estratégica, desarrollo de capacidades del talento humano, realización de auditorías a las finanzas públicas con mayor calidad y con un enfoque preventivo en el uso de los recursos. Fortaleceremos el sistema de control interno para garantizar en la administración pública el uso adecuado de los recursos. Fomentaremos un enfoque más inclusivo y sostenible, promoviendo el conocimiento especializado en estas temáticas. Este apoyo que asciende a una inversión de 4.5 millones de dólares es de suma importancia para el desarrollo de la Corte de Cuentas, ya que la asistencia que nos otorgan será bien encauzada con el único propósito de cumplir de la mejor manera nuestra función en beneficio de la población, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. concluyo mi intervención agradeciendo a la cooperación internacional y al talento humano de la Corte de Cuentas por su dedicación y firme compromiso con el desarrollo visional de la institución y con la siguiente reflexión. Los recursos públicos son el tesoro colectivo de una nación y su fiscalización solo es una responsabilidad, no solo es, perdón, una responsabilidad, sino un compromiso para salvaguardar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Muchísimas gracias.